Hoy vamos a hablar acerca de las madres que crían solas a sus hijos. Se llama Madres Solteras en la actualidad, que ocurre mucho en el mundo, lamentablemente, en esta época. Y me ha escrito esto acerca de este tema Ángeles. Dice así, Rabino, ¿qué pasa cuando se embaraza a una mujer y ese hijito vive, crece sin padre, no lo busca, solo le da ayuda monetaria, pensión, pero no le interesa cómo va creciendo? Gracias. Así me ha escrito Ángeles. Y vamos a responder porque es un tema relevante en la actualidad. Hay muchísimas madres que crían a sus hijos solas y es muy difícil. Pero hay que tener en cuenta que, en este caso, Ángeles es una madre con suerte. ¿Por qué? Porque ella tuvo un hijo, el hombre con el cual ella estuvo casada o no sé cómo vivió, tuvo un hijo con él, ella quedó embarazada, tuvo un hijo, y al hijo le pasa una mensualidad. No todas las madres tienen esa suerte. Hay muchas madres que son abandonadas por su esposo y no les pasa ninguna mensualidad, sino que prefieren incluso no trabajar. He visto esto. Hombres que prefieren no trabajar porque si trabajan, el Estado los obliga, o a través de los tribunales, los obligan a pagarle una parte del sueldo a la mujer para mantener al hijo. Y como se generó tanto odio entre el hombre y la mujer, se separaron, la pareja quedó distanciada, el hombre no quiere tampoco saber nada ni de su hijo ni de su mujer. Quizá el hijo lo quisiera, o tal vez sí, o tal vez no, pero como hubo un pleito con la mujer, que se separaron y quedaron muy mal, no quiere ningún vínculo y prefieren vivir así. Viven en la miseria, viven mendigando por no trabajar para no darle nada al hijo. He visto casos como ese, es increíble. Personas que llegan a una situación en la cual dicen, no me interesa el día de mañana, ni siquiera me interesa vivir más, esta vida es penosa. ¿Y por qué no trabaja? Porque si trabaja lo van a obligar a pagarle una parte de la mujer. O sea, esta señora que me ha escrito es bendecida, porque el marido o el hombre que es el padre de su hijo le pasa una mensualidad. No digo que sea lo óptimo, pero dentro de lo que hay es una ventaja. Si el padre no se ocupa de su hijo, no quiere venir a verlo, tal vez es porque hubo una disputa entre ambos, y es muy fuerte, y el hombre no quiere tener ningún tipo de relación, o por alguna otra causa. Pero hay que ver el lado bueno de las cosas. Esto no es así. En el mundo observante de la Torá, no hay muchos casos como este, de padres que abandonen a sus hijos. El padre, según la Torá, es una obligación del padre ocuparse de su hijo y criarlo y todo. Y si bien hay divorcios, son pocos. No es como lo que vemos en el mundo, en el gran mundo, que los divorcios son muchísimos. En el mundo observante hay divorcios, pero hay pocos. Y el padre, por lo general, puede haber alguna excepción, por lo general, quiere a su hijo estar, e incluso le disputa a la madre la tenencia. Quiere tenerlo al hijo con él, y se ocupa de todo lo necesario, por lo general. Pero en el mundo, en el gran mundo, tenemos este problema. Índices muy altos de madres solteras, que crían a sus hijos solas. Porque el marido se va, desaparece. Y si tiene la bendición de que le pase la mensualidad, es algo muy bueno, porque tiene con qué sustentarse, con qué comprarle al hijo lo necesario, y lo puede criar dignamente, honorablemente. Aunque falte el padre. En esa familia lo ideal no existe, no está, pero puede darle todo lo que está a su alcance, y criarlo bien. Hay muchos casos, como este, no es el único, de que madres solas crían a sus hijos. Pero no todas los pueden criar bien, porque tienen que trabajar. Hay madres que salen a trabajar, y tienen dos trabajos, y trabajan de cualquier cosa, porque no lo que encuentran, porque no las toman en cualquier lugar. Una madre con un hijo pequeño. He escuchado casos de una niña joven, en los lugares muy pobres, tienen hijos a muy temprana edad, y tienen muchos hijos. ¿Por qué? Porque viven tan mal, le falta todo, viven tan carenciados de las necesidades básicas, que los hijos son lo único que tienen en la vida, por eso quieren tener muchos hijos. Y esta niña, una niña de unos 14, 15 años, tuvo un hijo, y fue creciendo el hijo, 3, 4 años, la madre ya tendría 17, 18. La madre hizo varios trabajos, no la querían aceptar en ningún lugar, y encima vivía en la pobreza, en una villa de emergencia, y no encontraba algo estable, trabajaba de lo que podía, lo fue criando como podía, vivían en una casa muy precaria, donde faltaban luz, gas, no había nada, no había ni siquiera piso de baldosas. Creció y la madre fue a trabajar internamente, o sea, se quedó a vivir con la persona a la cual atendía, hacía el trabajo de mucama, y se quedó a trabajar con ellos, y ahí pudo educar al hijo más o menos bien, porque tenía por lo menos una casa donde estar, y tenía comida, y las necesidades básicas, o sea, tener la ayuda del padre, es una bendición, no es como digo, lo ideal, no, porque lo ideal es que esté el padre y la madre, que el padre se ocupe del hijo, la madre se ocupe del hijo, que esté todo en armonía, pero lo que es el mundo actual, eso está lejos de ser una realidad, el índice de divorcios y de madres solteras es muy alto, y dentro de lo que es, mientras se corrige, porque hay que trabajar para corregir, que esto no aumente en las cifras, los índices de madres solteras, sino que disminuya, que se cree el concepto de la familia, es lo mejor para un hijo, pero mientras tanto, con todas las madres solteras que hay, hay que trabajar en hacer que críen a sus hijos de la mejor manera posible, y tener la ayuda mensual, una pensión mensual, un dinero mensual para criar al hijo, es algo que lo veo muy positivo, que pueda aprovecharlo, para criar al hijo dignamente, honorablemente, y si el marido no se ocupa de su hijo como es debido, hay que ver las causas, pero no se puede pedir todo, hay que ver lo bueno, lo que se tiene, y edificar sobre lo bueno. Hasta aquí este vídeo, os deseo un muy buen día, y que todos tengáis mucha salud, mucha paz, y el sustento que os llegue con mucha bendición. Hasta el próximo vídeo, con la ayuda del Eterno.